La idea de estas obras de rehabilitación de los distritos de riego de esta zona del país es la de mantener el funcionamiento y eficiencia de los mismos, ya que benefician a más de 10.000 hectáreas de cultivos de palma africana y de banano de 191 usuarios ubicados en 362 predios. Bueno, este distrito de riego de Tucurinca es importante porque pertenece a la frontera agrícola o al área agrícola del departamento del Magdalena, donde se cultiva palma africana y banano, cultivos que los productos se exportan a Estados Unidos y Europa. Las obras de rehabilitación corresponden al mejoramiento de los canales y a la adecuación de las vías, entre otras. De esta forma, se podrán mitigar las consecuencias de la sequía que sería motivada por el eventual fenómeno del niño. Antes de la rehabilitación, una vez captada el agua en Bocatoma, esta duraba para llegar al sitio de captación predial más o menos entre 18 a 20 horas. Hoy dura exactamente una hora esa entrega, aumentando su eficiencia a un 100%. Para la rehabilitación de este distrito, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER realizaron una inversión superior a los 12.000 millones de pesos. Estas obras permitirán mejorar el funcionamiento y eficiencia del distrito de riego.